A veces tus amigos se convierten en tu propia familia, en las circunstancias difíciles. Porque algunas veces la familia no sabe cómo ayudar. Mirá, si vos sos el que ayuda siempre en la familia, no sé si sos el que siempre está, el que siempre ayuda a otros, quiero darte una noticia. Si te pasa algo a vos, probablemente te quedes solo. Te explico por qué. Te pusiste en el lugar del Mesías. Se llama síndrome mesiánico. Cuando ayudás, 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 ayudás a todos y no te dejas ayudar. Mi suegra. ¿Se acuerdan que le conté algo a mi suegra? Mi suegra cada vez que le hacías un regalo, ¿qué te decía? No es necesario que me regalen nada. Yo sufro en esta vida. Pero nieve, ¿váis de vacaciones? No. ¿Cómo me voy a ir de vacaciones y disfrutar? No. Yo soy la mujer sufriente, ¿no? La que da todo por los demás. Bueno, en el momento que, de alguna manera, vivió circunstancias difíciles y quisimos ayudar a nieves, nieve no estaba acostumbrada a que la ayudara. Y decidió quedarse sola en el último tiempo de su vida. Porque no estaba dispuesta a ser ayudada por otro. Si vos ayudás mucho a los demás, si vos das tu vida por los demás, cuidado porque te podés haber convertido en el Mesías. Y la idea nuestra no es que te conviertas en el Mesías, sino que puedas ser ayudado por otros también. Cuidado con este síndrome. Sí que es un síndrome que hoy se está trabajando. Y a la noche voy a estar hablando de eso. Voy a estar hablando de cuando ayudamos demasiado a otros. Todavía, ustedes son una comunidad que ama mucho. Cuidado. Algunas veces nuestro amor tiene que tener cierto límite. Vamos a ver de eso. Porque cuando nos desbordamos en amor, puede ser que nos perdamos a nosotros mismos. Hoy voy a hablar de eso y les voy a contar que yo llegué, sí, les voy a mostrar en fotos. Hoy se sorprendían en la mesa. Les voy a mostrar en fotos cómo me desbordé tanto de amor que aumenté y tenía 128 kilos. Es decir, me descuidí hasta un punto. Era una pelota tan grande. Yo no caminaba, sino que tenían que pujar así, ¿no? Es decir, iba rodando. Porque nos descuidamos por amor a los demás. Tenemos que cuidarnos a nosotros también. Hay un principio en la vida que dice, ama a tu prójimo como a quien. Entonces hay un primer paso también, ¿sí? Que hay que cuidarse. Una de las preguntas sobre el escrito de 20 años. Cuando a veces nos enseñamos, ayudamos, nos compartimos mucho con otros hermanos, ayudamos. Hay momentos que pasa a veces lo contrario a lo que dice, no es un energético, sino que simplemente, digamos, un minuto que nos sucedió algo y nadie está. Exactamente. Hay otra cosa. ¿Sí? Sí, sí. Que hay un sincronismo de los hermanos que no han estado así. Ajá. Y que has estado con otros y en el momento que te sucedió algo te quedaste... Aparecido todo. Ajá. Al desaparecido. Bueno, el síndrome mesénico tiene que ver con eso también. Vos te acordás a Jesús en la cruz. ¿Quién estaba alrededor de Jesús? María. María. Y Juan. María. Todos los demás desaparecieron. Ahora, ¿por qué desaparecieron? Porque claro, él era lo que hacía. Por eso la gente le decía, claro, ayudó tanto y ahora no se puede ayudar a sí mismo. Bueno, a mí un sacerdote me hizo dar cuenta de esto. Bueno, a la noche les voy a contar, estoy quemando el tema de la noche. Hay un sacerdote que a mí me agarró en un viaje en avión y me hizo una pregunta que me quebró. Hoy en la noche hacen acordar de esa pregunta. Así que me quebró esa pregunta. Te la dejo para la noche. Bueno, vamos con algunos cambios inesperados. Y esto de decirlo en el Mesías, cuidado, porque muchos de nosotros amamos servir a otros. Está en nuestra naturaleza. A mí, mi psicóloga, me dice, usted va a seguir ayudando a otro. Lo va a seguir haciendo toda su vida porque está en su naturaleza. Ahora dice, también tiene que aprender a cuidarse a sí mismo. Ese es el secreto. También cuidamos a nosotros mismos. Pero hoy a la noche voy a hablar más de él. Bueno, vamos a un cambio inesperado. ¿Cuántos perdieron su trabajo o cuántos de ustedes se quedaron sin ingresos en su familia alguna vez? ¿Cuántos se han quedado sin trabajo? Bueno, hoy les quiero contar qué significa para estas personas y para mí y para vos el despido, ¿sí? El despido laboral. Te avisan de que no tenés más trabajo. Recorte personal. O de un día para el otro tu negocio no funcionó. Te fundiste. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué significa eso para un hombre? Los hombres venimos culturalmente formados en que si no hacemos algo, no servemos para nada. Esto lo pude ver donde. Estaba en Guayaquil. Estaba en la costa. Estaba en un museo de piratas. Me encantó el museo de piratas. Dije, ¡guau! ¡Qué genial esto! Ahora, cuando llegué a ese museo, había un montón de letreros. Y había un letrero que decía, si no servís, morís. Es la versión que conocemos. Si no sirve, no sirve. Ahora, ¿dónde estaba ese cartel? Estaba arriba de la tabla raza. ¿Saben lo que es la tabla raza? Es la tabla donde uno iba pasando y luego se lo comían los tiburones. Es decir, cuando eras expulsado del barco. Bueno, ¿cómo se siente un hombre cuando no tiene trabajo? De esa manera. Expulsado del barco de la vida. Se siente fuera. Se siente que no tiene más sentido. ¿Por qué se ha sido formado para qué trabajar? Les hago una pregunta a las mujeres. Si un hombre no trabaja y se quiere casar con vos. ¿Qué decís? Es decir, no. Es decir, realmente esos hombres tienen que trabajar. ¿No? Ahora, imagínate un hombre casado o un hombre que está en pareja se queda sin trabajo. Imagínate cómo se siente él y cómo se siente la pareja y cómo se siente la familia. Es decir, difícil va a ser para ese hombre poder seguir adelante. Por eso, cae generalmente en depresión. Cae en depresión porque no puede sostener la presión que vive. Por eso, depresión significa eso. No poder sostener la presión que vivo todos los días. Entonces, ese hombre tiene una desilusión total. Se cortan sus proyectos. Es una persona que vive en tristeza. Por eso, son hombres que algunas veces están dando vueltas en muchos trabajos. ¿Sí? Están buscando, están buscando, no consiguen, no consiguen. Y muchas veces, ¿qué hacen? Se endeudan. ¿Por qué se endeudan? Porque la deuda le genera la ilusión de que de alguna manera tengo dinero y tengo recursos. Lo primero, la primera tentación que viven los hombres cuando pierden su trabajo es sacar un crédito o endeudarse con alguien en función de tener recursos. No quiere ser echado del barco. ¿Sí? Ahora, imagínense si cambiáramos esto. Aquí hay chicos que se están por casar, no sé, se están por casar. Me estoy metiendo el libro de ustedes, ¿no? Imagínense que se casan o que sea. Si uno se sostuviera el uno con el otro, en eso tenemos que cambiar como sociedad. Donde la mujer también pueda sostener al hombre y el hombre pueda sostener a la mujer. Lo que pasa es que vivimos en sociedades todavía marcadamente sexistas, se llama, ¿no? Donde el hombre es cabeza del hogar y sostén. Yo hablo con los hombres y les digo, mirá, vos sos cabeza del hogar, sostén, buen padre, buen cristiano. Y me miran con cara de, no puedo más. No, no puedo más. Si vos ves la cara de los hombres cerca, va a decir, pobre tirito, están cansados, estamos cansados. Hola, somos los hombres cansados que se nos demandan ser buenos padres, buenos trabajadores, buenos esposos, buenos en todo. Ahora, ¿tenemos una grieta en algún momento? Bueno, la grieta la tenemos, es real, ¿sí? Y me encanta San Pablo cuando dice a las mujeres, mujeres sean sumisas de los esposos. Ahora, ¿saben por qué lo dice eso San Pablo? Porque la cabeza del hogar, la palabra cabeza para el hebreo, era la parte más débil del cuerpo. Lo que está diciendo San Pablo es, muchachas, ¿vieron que sus esposos son blanditos? Sí, se hacen los duros, porque son cabezaduras, sí, pero son blanditos. Sean sumisas, es decir, cuídenlos, porque los blandos son ellos. Se hacen los duros, pero los blandos son ellos. ¿Sabes qué? El lugar más blanco que tengo en los seres humanos es el cerebro, es la materia gris. Por eso la cabeza es la parte más débil. Si a vos te cortan la cabeza, ¿seguiste viendo? No. Por lo tanto, el hombre, hoy les doy la noticia, el hombre es el más débil de casa. Y trata de fortalecerse por medio del trabajo. Trata de ser fuerte por medio del trabajo. Entonces, cuando no tiene trabajo, es como si le cortaran la cabeza. Entonces, ahí necesita el apoyo de la mujer. Pero si la mujer viene y dice, ah, anda a trabajar, wow, que sos esto, que sos lo otro, ¿qué hacemos? Lo aplastamos a la otra. Lo aplastamos, lo aplastamos, lo aplastamos. ¿Sí? Y ¿saben cómo un hombre se siente sin trabajo? Se siente sin sentido de vida. Se siente que es un inútil. Ojo, hay hombres que les encanta esto. También está la otra versión. ¿Sí? La otra versión de los hombres. Tengan cuidado con esos hombres, chicas sobre todo. ¿Sí? Que dicen, mi amor, vos trabajas muy bien, me encanta que te desarrolles profesionalmente. Dale para adelante. Yo voy a cocinar, etcétera. Hacer otro. Cuidado con eso. ¿Sí? Cuidado con eso también. Bueno, muy bien. Te despiden. ¿Sí? Primero, desilusión. ¿Sí? Desilusión es perder la ilusión de un proyecto, de una idea que tenía hacia adelante. Por eso una persona desempleada es una persona sensible, vulnerable. Una persona que no se siente bien. ¿Sí? Es una persona que tenemos que abrazar. ¿Sí? Que tenemos que ayudar. Me acuerdo a nuestra comunidad de fe, la persona que no tenía trabajo, inmediatamente teníamos una especie de ministerio que era el ministerio del supermercado. ¿Sí? O el mercado. Entonces, ¿qué hacía este grupo de señoras y señores que tenían recursos? Iban al mercado y al que no tenía recursos, no tenía trabajo, les llegaban con el mercado. ¿Sabes lo que generaba esto? Llegar con las bolsas del mercado, dejarse las en la corte, decirle, chavo, hasta luego se iban. Esta persona se quedaba como, wow, tengo que ir a buscar trabajo. Lo alentaba a buscar trabajo, esa actitud que tenía la iglesia. Entonces, alentar a alguien que no tiene trabajo. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, las viudas y los huérfanos eran los que no tenían recursos? Y la iglesia o el pueblo de Dios en ese tiempo se tenían que hacer cargo de ellos. Por lo tanto, cuando hoy tenemos desempleados, también son personas vulnerables, personas sin recursos que tenemos que acompañar. ¿Se desilusiona? Por supuesto, causa ansiedad. La palabra ansiedad significa miedo al futuro, miedo a lo que va a venir, qué voy a hacer, qué voy a hacer de mi vida. Ansiedad genera eso, miedo, temor a lo que está por venir. Y por último, nos sentimos a la deriva. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo empiezo de nuevo? Una persona que tiene, no sé, 35 o 40 años, ¿cómo arranca de nuevo? ¿Cómo comienza de nuevo? Una persona, bueno, esto lo voy a hablar ahora, cuando se divorcia o se separa, que tiene unos 40 o 50 años, ¿cómo arranca de nuevo? ¿Cómo puedo comenzar de nuevo? Invirtiendo tantos años de mi vida. Bueno, hay gente que invierte su vida en una fábrica, en un trabajo, le cuesta muchísimo salir adelante. Entonces, el despido es uno de ellos. Vamos a la infidelidad. ¿Conocen a alguien que haya sido infiel a otra persona? ¿Conocen? Levanten la mano. ¿Ya han conocido a una persona infiel? No levanten la mano a los infieles, no lo dicen. No, 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 han visto separación, divorcio. ¿Sabes que el 90% de las separaciones y divorcio son por infidelidad? ¿Sí? Ahora vamos a mirar el cuadro de la infidelidad. Vamos a hacer una idea por un ratito de qué significa la infidelidad. La infidelidad en la Biblia significa la muerte de la relación. Por eso para Jesús era muy fuerte esto. De hecho, cuando le preguntan a Jesús sobre el divorcio y demás, él habla de infidelidad. Dice, solo a causa de la infidelidad. Y esa palabra infidelidad significa que el otro se murió, literalmente. Es decir, cuando yo le estoy diciendo infiel a mi esposa o a mi esposo, lo estoy matando. ¿Sí? Es la muerte del otro. Ahora, la televisión. ¿Mirán la televisión? ¿Sí? Hay un programa que se llama Cheaters. No sé si lo vieron alguna vez. Es un programa tenebroso. ¿Sí? Antes de tenebroso te voy a contar por qué. Es un programa de detectives. ¿Sí? Un programa de detectives que investigan a los infieles. Entonces viene la señora, ¿sí? O la pareja, la mujer, y dice, me parece que mi esposo es infiel. O mi pareja es infiel. Entonces los detectives van a decir, oh, vamos a investigar si realmente es así, si es infiel o no es infiel. Entonces investigan a la pareja, si le ponen cámaras por todos lados, ¿sí? Y cuando reúnen todos, todos los argumentos, agarran a la mujer y le dicen, señora, te tengo todas las pruebas. Entonces la mujer empieza a mirar las pruebas de que le fueron infiel. Entonces, este desgraciado lo voy a matar y todo lo demás. Nosotros en un blog hicimos una encuesta. ¿Qué haría una mujer que encuentra a su esposo con otra? ¿Saben qué respondió el 96% de las mujeres? Cerca de matarlo. ¿Qué le haría? Gastrar. Gastrar. Exactamente. Decían, será corto. Todas respondían lo mismo. Por eso yo creo que todas las mujeres deben tener en su cartel una tijera grande. No sé cómo, no te la corto. Sí, directamente. ¿Por qué? Se la corto. Eso es lo que decían todas. Bueno, le muestran inmediatamente ese video a esta mujer y no tan solo eso, sino que agarran y le dicen, y en este momento su esposo está con la otra. Entonces le preguntan, ¿quieren ir a verlos? Sí. ¡Quiero! Los suben arriba de una camioneta, ¿sí? Y le van diciendo, ¿y qué le va a hacer? ¿Qué le van a decir? cuando llegan al lugar inmediatamente ven al hombre que es la circunstancia de infidelidad la está besando, la está tocando como están teniendo relaciones sexuales abren la puerta y se encuentra la mujer con el esposo y la tercera en discórdia ¿qué hace el esposo? ¿qué es lo primero que dice el esposo? ¿qué haces acá? primero segundo, lo que estás mirando no es lo que crees es decir, lo que estoy mirando no es lo que crees, entonces ¿qué sería? es decir, explícame qué sería ¿y la tercera en discórdia qué dice? claro, ¿o quién es esta? ¿quién es esta? entonces él se queda y le dice a la esposa dice que esta no es nadie y esta le dice esta es la loca ¿sí? queda expuesto totalmente ¿sí? queda expuesto totalmente ¿qué hace el infierno? el infiel es una persona que ha naturalizado la mentira y ha naturalizado de tal manera la mentira que ha comprado la idea que tiene un mundo paralelo él puede tener un mundo con esta chica y puede tener un mundo con su familia y su esposo y lo ha cortado de tal manera así que cuando uno le dice pero está siendo infiel generaste una frontera entre un mundo y otro él dice no no mezclemos las cosas vienen a la terapia de pareja vienen personas con inconvenientes viene la pareja ¿sí? y viene la señora así cara de lo voy a rentar se la voy a cortar así con esa cara ¿no? y viene el hombre el hombre así y cuando llegan yo siempre le pregunto ¿por qué vienen juntos? primero la primera pregunta es ¿por qué vienen juntos? dice no porque queremos luchar por nuestra pareja por nuestra familia que vuelen genial entonces le pregunto al hombre ¿vos viniste o te trajeron? y me dice y más o menos ¿sí? es decir un poquito y un poquito ok le digo ¿cuál es el inconveniente? ¿por qué vienen? dice entonces empieza la mujer a decir el desgraciado este desgraciado me fue a infierno hace 20 años que estamos juntos y lo encontré con otra ¿sí? o me dijeron que estuvo con otra el hombre yo no no estuve con él lo niega aún que lo hayan visto aún que lo hayan filmado él lo niega y es ahí donde le pregunto a la mujer ¿y usted qué le gustaría? la mujer contesta me gustaría que él me dijera la verdad ¿sí? es por eso un punto que yo no comprendo mucho de las mujeres ¿sí? no entiendo ¿saben que no entiendo? la mujer tiene detalles tiene detalles ¿cuántas veces estuviste con la loca? ¿viste? y el hombre como lo sé que era contigo no tengo ni idea ahora ¿por qué la mujer tiene detalles de las 3 veces las 10 veces ¿sí? porque la mujer analiza a partir de si estuvo una vez 2, 3, 10 veces el nivel ¿sí? de involucramiento emocional entonces dice ah, si estuvo 2 veces bueno, tú eres afán ¿sí? entonces él te empieza a mentir si estuvo 10 veces no, te he involucrado emocionalmente ¿sí? evidentemente entonces evalúa a la mujer a partir de eso ahora bien el hombre lo mejor que puede hacer en medio de la infidelidad es decir la verdad ¿sí? por qué fue infiel con quién fue infiel no dar detalles porque la mujer le va a pedir detalles de todo ¿sí? ¿dónde lo hiciste? ¿cuántas veces lo hiciste? ¿cómo lo hiciste? todo ¿sí? la morbosidad de la mujer en ese momento es tremenda claro quiere saber es su hombre y de alguna manera quiere saber de los detalles la infidelidad nace un quiebre nace un quiebre en la breja ¿saben qué? la infidelidad genera que la confianza que se logró y se construyó durante tantos años se rompa